Durante el tercer pleno extraordinario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, se abordó el Convenio de Coalición Electoral para la Elección de Diputadas y Diputados que integrarán la 63 legislatura del Congreso del Estado, por el principio de mayoría relativa y con la participación de los partidos políticos nacionales, Acción Nacional de la Revolución Democrática y del Trabajo para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. El propósito es propiciar el desarrollo social y el bienestar de la población oaxaqueña, dijo el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano. Que corresponda al PAN, postular forma de candidato y candidatas de 12 distritos electorales o el principio de mayoría relativa, los cuales, en caso de resultar electos, formarán parte de la fracción parlamentaria de este instituto político en la 63 legislatura. Corresponde al PRD, postular fórmula de candidato y candidatas en 11 distritos electorales o el principio de mayoría relativa, los cuales, en caso de resultar electos, formarán parte de la fracción parlamentaria de este instituto político en la 63 legislatura. Corresponde al Partido del Trabajo, postular fórmula de candidato y candidatas en tres distritos electorales o el principio de mayoría relativa, los cuales, en caso de resultar electos, formarán parte de la fracción parlamentaria. Igualmente acordaron que los candidatos a diputados y diputadas locales deberán asumir el compromiso público de desempeñar su función con transparencia y combate a la corrupción. La coalición electoral será denominada con rumbo y estabilidad por Oaxaca y, una vez aprobados los nombres de las y los ciudadanos que postularán como candidatos y candidatas a la diputación local, y previo a la solicitud de registro de las candidaturas, se definirán las bases generales sobre las cuales se conformará una coalición legislativa. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.